clasecita de ciencias naturales, se acuerda que nosotros ya vimos la transformación de la energía y nosotros decíamos que es un principio que era la energía, ¿no es cierto? La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿listo? Usted abra el librito en la página 134, hasta que usted busque y yo le voy a compartir un video para que usted pueda ver y para nosotros. Luego conversando, ¿ya? Vamos a ver, después de haber visto el video, vamos a abrir la página, ya, ya vamos. Listo, vamos a comenzar. Pero me va a ayudar, Madeleine, ayúdeme leyendo, por favor. Bueno, profesor, en un día de hoy, podemos utilizar la energía y la energía para utilizar actividades como congelado en el lado de la mañana o usar el computador. La mayoría de... Pero usted no se le escucha. Madeleine, mamita, si se acerca un poquito al micrófono, ¿por qué no lo escuchamos? Ah, a ver, ahí, 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 más cerquita, ya. Energía eléctrica. Energía eléctrica. Solemos utilizar la energía eléctrica para... 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 Y hasta ahí no más, Madeleine, gracias. Vea, facilito, ¿no es cierto? Y también vimos en el video, la energía eléctrica, ¿qué es? ¿Para qué no sirve? Para diversas actividades. Ya, para... Ya, luego, Camilo, dice, congelar helados, dice, para bañarnos, para usar el computador, porque si no tuviéramos, por más que conectemos la energía eléctrica, no nos va a pender, no va a servirnos, ¿no es cierto? Entonces, dice, dice, la energía utilizada para generar electricidad procede de dónde, de dónde, se acuerda que decíamos de una central hidroeléctrica, recolectábamos el agua, del río y había unas compuertas que se llaman represas, sueltan el agua, pasan a una tubería, esa tubería ayuda a mover las turbinas para comenzar a ayudar a generar la luz. Listo, listo. Vamos, Camilo, ayúdeme. ¿Qué forma detiene la energía eléctrica? Los domésticos transforman la energía eléctrica en otros tipos de energía, según el aparato eléctrico puede transformarse en luz, sonido, calor, movimiento, etcétera. Muy bien, gracias. Dice que, mire, dice que la energía eléctrica puede transformarse, es lo que le decía yo, por ejemplo, nosotros tenemos el foco, siempre le hago ese mismo ejemplo, está nosotros para, tenemos que tener energía eléctrica, ¿no es cierto? Pero a nosotros encenderle, nos da luz, se transforma en energía lumínica, ¿no es cierto? Igual que nos decían que cuando nosotros nos estamos bañando ahí en el video, estamos con agua caliente, al caer agua fría, se transforma y ya nos da la energía térmica. Mira, para todo esto va cambiando. Ahora sí, vamos a ver quién me ayuda con la energía potencial a la acinética. Vamos a ver. Leonela, vamos, lea, Leonela. Un vagón detenido en alto de una montaña rusa es un ejemplo de energía potencial. Cuando este empieza a bajar la energía potencial, se convierte en cinética. Lo mismo sucede con una liga, cuando es retorcida y se la resuelta, esa sale disparada provocando liberación de energía. Eso quiere decir que cualquier cuerpo en reposo tiene energía almacenada. Conocimiento como potencial, esta se transforma en cinética al liberarse. Ya, gracias, mija. Mira, aquí yo tengo una liga. Es lo que nos dice ahí el ejemplo. Mira, tenemos la liga, ¿no es cierto? Y nosotros, dice que nosotros al cogerle a la liga, le cogemos y le ponemos, le estiramos, ¿no es cierto? Mira, pero al yo soltarle, cuidado usted vaya a hacer eso, vaya a darse, al yo soltarle, sale y se fue en movimiento. Mira, mira, entonces, eso nos explica, dice, lo mismo sucede con una liga, cuando es retorcida, le podemos retorcer, y dice, y se le suelta, sale disparada, mira, se fue la liga, ¿no es cierto? Que provoca una liberación de energía, por la fuerza que hace, se va, en movimiento se va, y eso quiere decir que lo que estaba así almacenado en reposo, tiene una potencia al nosotros retorcele, y le lanzamos, o se le suelta, entonces que la energía cinética se libera, porque se fue. Vamos a ver acá, vamos a ver, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Con la energía. A ver, Danielita, ayúdeme, por favor, Daniela, ¿qué toma? Presente, profe. Ya, mi jalea, por favor. Energía química, así, asimétrica. Dije, ¿sabes cómo funciona un auto? La combustión de la gasolina provee de energía al carro y provoca que se mueva de esta manera. La combustión de la gasolina convierte la energía química en cinética. Ya, gracias, hasta ahí. Espéreme un ratito, de ahí sigue mamita, ya, de ahí sigue, ya. Dice, nosotros vemos, dice, ¿cómo funciona? Si no le ponemos gasolina. Profesor, yo también quiero participar. Ya, espéreme un momentito, ya, sí. Ya, todavía falta acá y ahí participan. En la otra hoja también vamos a trabajar, tranquilos. Ya, entonces, ¿qué nos dice? A ver, dice, si no ponemos gasolina a este carro, no, no hay movimiento del carro, no se mueve, ¿no es cierto? Entonces, dice que la gasolina, dice, es una combustión que provee, ¿qué? Energía. Usted va a una gasolinera, le ponen gasolina a su carro y puede ya comenzar a moverse, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros ya tenemos una que produce la energía química. A ver, siga Daniela y después siga la compañía. Vamos. La energía química se manifiesta con las reacciones de combinación. Por ejemplo, si combinas bicarbonato con vinagre, inmediatamente se ven burbujas y se las escucha reventar. Es decir, la reacción química produjo un movimiento y sonido que ocurre cuando un fósforo se ha infundido en presencia de oxígeno. Toda la energía que gastamos al vivir procede de la energía química de los alimentos. Gracias, mija. Ya, mire, nosotros para tener energía, para movernos, para correr y todos nosotros, ¿qué hacemos? Comemos, ¿no es cierto? Ingerimos. Pero cada alimento tiene que, en sustancias, digamos, químicas que nos ayudan a nosotros a la energía. Por ejemplo, los carbohidratos, las vitaminas. ¿Qué es lo que? Mande. Es que yo me estoy comiendo, casi no puedo poner una mesa ahí para hacer todo. Ya. Tengo que estar en mis rodillas todo, así que no puedo leer bien. Oh. Tengo que hacer bien. Despacito haga papito, ¿ya? Ahora, vamos acá. Había alguien que me decía, yo quiero leer. A ver, Patis, va a leer esto. Alejandra. A ver, vamos Alejandra. Lea, por favor, mamita. Vamos. ¿Sabías? ¿Sabías que algunos cuerpos pueden producir electricidad? Haz la prueba rota. Durante un rato tú peinilla y luego acercarla a pedacitos de papel. Que sucede debido a que los dos acumulan electricidad en la superficie se atraen. Sí, pero eso, el papel es atraído. Ya, gracias, mija. Mire, aquí nos manda hacer un ejemplo. Hagan a casita este ejemplo. Que dice que usted coge una peinilla, ¿no es cierto? Se frota o se peina así, espérenme. Y aquí, mío no es una peinilla, es un cepillo, pero necesito una peinilla. Usted se frota, se pasa. No, pero así no duro, no delicadamente. No, muchas veces, muchas veces. Entonces, ¿qué hace? Usted acerca a unos pedacitos de papel. ¿No es cierto? Y usted ve que esos pedacitos se van pegando en la... Dice, ¿cómo? Es por la atracción que tiene el papel, por lo que genera energía, un poquito, como digamos, de electricidad. Y se pegó el papel. Mira, diga, voy a ver cómo hacer esto que nos dijo la profe. Voy a ver si es que es verdad. Voy a pasarme una peinilla en mi cabecita. Muchas veces también hay otro que usted coge un globo, está inflado y dice, a ver, me voy a apretar unas tres besitas en mi cabeza. Y coge un papelito o una plástica y usted ve que se le pega. ¿No es cierto? Vamos, bajando. Por favor, la otra agita de una vez ya. Está facilita, vea. Facilita. Vamos a ver. Pero no le voy a mostrar. A ver, ayúdeme leyendo la pregunta número uno. Alguien me levantaba la mano. A ver, Sofía. Vamos, Sofía. Lea la pregunta número uno. Soburraya la respuesta correcta. Ya, a ver, vamos. Vamos haciendo, ves. Ya leyó esto. Ahora lea acá. Lea, Sofía. Un ejemplo de energía potencial es. Ya, ¿cuál es? Fotosíntesis. Fotosíntesis, el motor de un vehículo, el agua representada a punto de caer. De una represa. Ya. Un fósforo encendido. Ya le va, ya, un fósforo encendido. ¿Cuál le va a encerrar a usted? ¿Cuál le va a subrayar? La C. La C. Ya, la C. ¿Por qué la C? ¿Verdad que nos dice aquí energía potencial? Porque nosotros al acumular mucha agua, mucha agua, ¿qué hace? Le soltaron, ¿no es cierto? Está a punto de que en la represa les pongo el ejemplo. Espérenme, acá está. Le voy a hacer ver para que usted pueda entender la potencial. Mire, entonces aquí tenemos acumulada mucha, mucha agua. Vea, aquí. Entonces, para que caiga y se suelte, para que vaya acá a la tubería y vaya a las turbinas y nos da, ¿qué hace? Tiene que tener una fuerza, una potencia fuerte para que caiga, ¿no es cierto? Entonces, por eso es una energía, ¿qué? Potencial. Listo. Espérenme un momentito. Ya, vamos a ver. Y la de al lado, vamos. Domínguez Alejandro. Un ejemplo de energía química es el congelamiento en un refrigerador, la combustión de gasolina, la caída de agua en una cascada, el agua hirviendo. ¿Y a cuál le va a subrayar? La B. La B, porque la gasolina combustible es ¿qué? ¿Un tipo de qué? De energía química. La combustión de gasolina. Ya, la combustión, claro. Esto le va a hacer. Listo. Vamos a ver. Ahora acá. Bueno, acá nos dice que formemos parejas y dice, imaginemos que tenemos una represa. Miren, acá tenemos la represa. Miren. Miren. Aquí tenemos las líneas. ¿Cómo se distribuye? Depósito de agua. ¿Dónde recolectamos? No, si ahora. De ahí va el puente. Va el, el, se suelta. Va a unas tuberías. Va a turbinas. En donde las turbinas, las turbinas la generan, la transforman. Y luego va a una central que ya comienza por los, a distribuirnos la luz. Mande. ¿Alguien me decía algo? Yo, Sofe, ¿a qué hora se acaba esta? Ya mismo se acaba. Espere un poquito ya se acaba. Veinte, ¿qué es eso? Espere, tenga paciencia. Entonces, aquí dice, ¿en qué parte del proceso existe la energía cinética? Entonces, nos vamos acá. Es en la caída del agua. Miren, aquí. Para dejar explicado esto. Entonces, dice aquí, miren, en la caída del agua. Aquí tenemos la energía cinética que nos dice que la energía es la que hace que el agua vaya hacia la turbina, hacia el envase. Y de ahí va, se dirige a las turbinas. Mire cómo es una central hidroeléctrica. Yo le preguntaba a usted que si fue alguna vez a baños. Por ahí nosotros tenemos la de Agoyán, ¿no es cierto? Usted sí ha visto, sí ha ido a visitar. Mi papi me quiere llevar a baños. Ya, dígale. Mande. Yo me fui a una granja y baño. Ya, a una granja. Pero cuando vaya a baños, dígale, papi, nosotros hablamos de la central hidroeléctrica y yo quiero ver y conocer para verle directamente cómo es que llega la electricidad, la luz a nuestra casita. Entonces, ahí usted va a ver cómo se reconecta el agua. Esas, ahí hay unas turbinas. También hay la represa en donde abren unas compuertas grandotas y le sueltan al agua para que el agua vaya a la tubería y comience el proceso que vaya a generar en las turbinas. Hay movimiento en las turbinas y pueda comenzar a generar, a transformar y seguir. Ya dicen que parte del proceso existe energía potencial al caer el agua. Listo, hijos. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, terminamos el libro. No os olvidamos de poner la palabra aquí. Déjeme verle. Voy a compartir y que usted ponga a un ladito. Bueno, póngale. Quiero que le ponga y para que usted se acuerde. Aquí le voy a poner. Felicitaciones. Ah, terminamos el libro. Rojo, pero falta la evaluación, la evaluación del libro. A ver, pero terminamos, mija, la materia. Esto de compruebo, eso le vamos a hacer para que usted repase para su examencito, para cuando tenga ya la evaluación del quimestre. Yo le voy a hacer resolver esto, para que usted vaya repasadita para, pero el libro, en fin, la materia y todo, ya hemos acabado. Por eso le hago con él. Voy a hacer un poquito más. Hemos terminado. Vea, cuánto usted, vea, a usted tenemos que darle un aplauso, porque usted trabajó todito el libro. Mira, todito el librito, su esfuerzo, su trabajo, que va a ser recompensado para que usted ya va a quinto, ya van al quinto de básica. Mira, ya es, ya subió una gradita más. ¿Listo? Usted mismo se va a dar un aplauso y un abrazo, porque fue su sacrificio. Hizo todo y trabajó. Lo que la próxima semana.